Bailan al compó de violín, el bandoneón, guitarra y bombón de muero. Fuerte el aplauso para el Chaco Comprero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Para mi abuelo, yo la más feliz, de mi cabal de vuelve, te quiero seguir. Todas las mañanas a levantar, para pegar los gritos de un empapado de la vida. Todas las mañanas a levantar, para que cometre este abra, el corazón ruido, le canté. ¡Bienrón, bebé! ¡Eso! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No está bien! ¡Fuey! ¡Buenos días, mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!